¿Cómo está? ¡En el horno, chicos! ¡Está en el horno! ¡Ah, muy bien! ¡Vamos! ¡Está tremendo, chicos! Ya lo metimos en el horno. Es muy... ¿Viste que es rapidísimo? No, y no saben la textura que tenía ese bizcochuelo. Tremendo. Tremendo. Quedó la masa como muy negra. Sí. Casi del color de la mesada, te diría. Y queda bien negro. Me encantó. Queda muy divertido, la verdad que... Es una receta muy prometedora. Mucho gusto a chocolate mezclado con naranja. A mí es una combinación que es infalible. Muy rico. ¿Me querés regalar algo rico? Tengo cascaritas de naranja bañadas en chocolate. ¡Uy, qué rico! Es lo mejor que me puede pasar en la vida. Y viste que lo podés hacer casero. Sí, pero más fácil que me lo regale. Abriste una ventanita así. ¡Ah, Iván! La ventanita del amor. Sí. Diría... Agostini. ¿Qué tiene que tener alguien? Agostini. Ponernos la ventanita del amor de Agostini. ¿Qué tiene que tener alguien para enamorarte? Si alguien nos está viendo, dice, yo quiero conocerlo, quiero... ¿Qué tengo que llevarle a Rodri? A Rodri. A Rodri. A veces en vivo te dicen, Rodrigo, yo me quiero morir. Las pocas veces que me enamoré en mi vida, creo que me enamoré del talento de la persona. ¿Viste cuando admirás a la otra persona? Sí. Va más allá de lo físico. Si bien el ojo quiere su parte, me parece que... Qué rápido sos, Darío. Qué genio. Me parece que es fundamental que la otra persona... Me pasa con mis amigos también, ¿eh? Sos muy amiguero. Siempre, siempre a la gente que quiero mucho es porque me despierta cierta admiración por algo. Ah, mirá. Siempre. Y te pasó, Rodri, esto de por ahí que te dé cosa a conocer a alguien o no a vos, sino a la persona que ibas a conocer por ser una persona pública. ¿Sentís que eso en algún momento te puede jugar en contra o te jugó? Sí. ¿Sí? Viste últimamente todos que los famosos cuentan que cuando han tenido Tinder les pasaba. Sí. Que algunos hasta han tenido perfil falso en el último momento antes de juntarse decís, che, soy tal. Ah, mirá. ¿No? Sí. Y te dicen, no, jodeme. Y la gente a veces se asusta un poco. ¿Sí? Sí. Yo quiero saber si sos de usar aplicaciones así de citas. He tenido Tinder. ¿Has tenido? He tenido Tinder, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Sos de curiosa? Nada, cero. Me quise meter... No. No, no. No resultó. No, no. Pero si le decías que eras... Todo sigo cara a cara. Pero si le decías que eras vos. Mis relaciones han tenido que ver con conocer a alguien en un lugar, en un evento, de empezar a conversar y que después vas por otra juntada y así hasta que... Es que vos como la gente te ve en la tele, de verdad, hace muchos años que lo conozco a Roddy, sos así también en la vida, sos recontrafamiliero porque estás trabajando y te decís, no, chau, tengo que ir a hacerle unos trámites a mi mamá. Bueno, pero... Pero no, digo... Básico, ¿no? Mi mamá es una mujer grande, si no la acompañás, si no estás un poco pendiente. De todas maneras, no soy yo el que está pendiente todo el tiempo. Tus hermanos. Son mis hermanos y yo, digo, estamos todos muy pendientes de ella. Habla mucho de la persona también y está bueno que la gente por ahí conozca, ¿no? Esta partecita de Roddy que hace tanto que entraste a las familias acá en la televisión. ¿Hace cuánto que estás, Roddy? El año que viene, 20 años. Bueno, un montón. En este lugar. Has ido viendo también cómo ha ido evolucionando la tele, pero la gente ha ido también creciendo y evolucionando con vos y uno por ahí se pregunta, ¿no? ¿Cómo son las personas que están en la tele y que se encargan de...? Ojo que yo, ¿viste que dicen que los cancerianos son muy familieros? Sí. Yo tengo un costado familiero, pero también soy salidor. ¿Qué no? Muy salidor. ¿Llega el viernes? Con vos he salido mucho. Sí, Roddy, qué bueno un momento. Hemos salido a bailar un montón antes que... Cuando estaba solterísima. Solterísima. Y salíamos un montón. Me pasó con Clarita, que fue muy divertido cuando viajamos a Catamarca. Ah, has pasado por todas las... Que nunca supe... Cuando hacemos a los Martín Piel. Has pasado por todas las... Sí. La edad es. La verdad es. Y perdón, y cada vez voy a generaciones más jóvenes. Ojo con mi hija Fran, o sea, la próxima Fran. Claro. No, chicos, no sabe lo que es salir con el Roddy. Perdón, yo les voy a contar algo. Unos amigos me invitaron a una fiesta una vez. Sí. Yo no tenía ni idea. Sí. Y me dijeron, vos venís con nosotros, venís con nosotros, venís con nosotros. La edad promedio eran 18. ¿Hace cuánto fue esto? Tres meses. Entré y me quería matar, chicos. Y de repente estoy bailando, riéndome con mis amigos. Y se me para alguien acá y me hace... ¿Me querés explicar qué haces acá? Me doy vuelta, así, porque es un poco alto. Mi sobrino Francisco. Ay, no. 19 años, chicos. Mi sobrino, igual tengo una muy buena relación con ellos. Si les digo, chicos, vamos a bailar, ellos dicen, vamos a bailar con el tío Roddy. Y obvio, pero qué divertido. Sí, se lo reprende. Bueno, sos re divertido. Sí, te encanta salir al viernes. Sí, me encanta salir. Nos olvidamos de Hola Mendoza, el noticiero. Y chau, te agarrás a tu amigo Canzi también, que entre los dos. De hecho, entrada para mañana para ir al Bustelo. Una movida electrónica. Me encanta la música electrónica. ¿Cómo se baila la electrónica, ven? No, no, no.